Atención, atención Colombia, hoy les traigo una novedad que está pasando con el CISBEN. Hace días, pues, estábamos hablando y ustedes me estaban comentando de que aparecía una franja roja, ¿sí? Verificación de la encuesta, distanciamiento, bueno, me estaban comentando de que, pues, les aparecía eso de un momento a otro y que no sabían cómo solucionar. Algunos fueron al municipio, algunos fueron a la secretaría, a la oficina del CISBEN, pero no les solucionaron, a otros le dijeron que había que esperar nueva encuesta. Pero resulta y pasa que hace pocos minutos me he comunicado y he consultado a varias personas que inclusive viven en diferentes departamentos que les aparecía esa franja roja de verificación, calidad de la encuesta y ya hoy no les aparece. Quiere decir que la plataforma, y es más, la están actualizando pero no hicieron nada. En la parte inferior van a encontrar el siguiente mensaje. La información de su encuesta debe ser revisada por inconsistencias presentadas en los procedimientos realizados por parte de la Administración Municipal del CISBEN. La oficina del CISBEN debe realizar en un plazo no mayor a 12 meses un proceso para dar solución a este hallazgo. En caso de que la oficina no realice este proceso en el plazo mencionado, se realizará un bloqueo preventivo de su encuesta. Si requiere mayor información, por favor comunicarse con la oficina CISBEN de su municipio. Como estamos viendo, ya quitaron definitivo la franja roja, pero han dejado un mensaje como de advertencia para que sea la oficina del CISBEN quien dé solución a esto. Inclusive estaba hablando con un hogar y me comentó, dice Winton, mire, ya me quitaron la franja roja, eso fue hace pocos minutos y pues yo todavía no he podido ir a la oficina. Entonces, ya gracias a Dios, a mí y a mis hermanas me comentaba ese hogar. Entonces, quiere decir que ya están actualizando la plataforma en Bogotá. Recuerden que esa base de datos la manejan es en Bogotá. Los que tengan esa franja roja, por favor, vamos a consultar. En este video les voy a dejar la descripción y consulten en el CISBEN si les aparece todavía la franja roja o si ya se las quitaron. Por favor, esto es importante porque si ya se las quitaron quiere decir que era un error de la plataforma y ya quedó solucionado. ¿Por qué? Porque si aparece válido no habrá ningún problema y ahora lo que hay que esperar es que habiliten. Si usted va a recibir un pago de renta ciudadana, pues se los habiliten. Pero por favor me comentan si ya les aparece o consulta nuevamente en la tarde. Ahora, si les sigue apareciendo la franja roja en estos días de por otras circunstancias, pues usted se puede acercar directamente a la oficina del CISBEN que ellos lo van a orientar. Recuerden, no utilice intermediarios, siempre ir a las oficinas. Que Dios los guarde.